Y te lo juro que lo estoy dando todo para que estés orgullosa de vos. Alexa Hoffman estalló en contra del programa Hoy por enaltecer a Héctor N., quien para ella es un agresor. Pero este enojo por parte de Alexa surge porque Héctor decide sorprender a su hija Daniela Parra en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy con un ramo de flores y una dedicatoria. Para mi muñe, tu papá, guerrera, campeona, mi orgullo por siempre. Ahora bien, recordemos que Daniela en varias apariciones públicas ha señalado que probará la inocencia de su padre. Además que lo ha apoyado desde que fue denunciado por tocamientos. ¿Estás viendo? Y qué gacho que me hiciste llorar en Televisión Nacional. Pero te amo mucho, papá. Y ahora con este gesto que le envió su padre, las lágrimas se hicieron presentes en el set. Siendo un momento muy emotivo también para los conductores y el jurado. Un tema que desencajó a Alexa. Ay, chicos. Se me cerró la garganta. Bueno, un saludo a Héctor. Después de esta aparición, Alexa Hoffman lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que cuestionó el programa Hoy por supuestamente promover a un agresor. Estoy impresionada con los valores de este programa, que maneja falsamente valores familiares, promoviendo y resaltando a un delincuente hoy confirmado y sentenciado por las autoridades. Nunca voy a entender cómo las y los conductores y productoras se conmueven al mencionar su nombre. Ellas son mamás. Y deseo de corazón que sus hijas nunca vivan lo que yo viví. Y mucho menos que otras personas apoyen a su agresor y cómplices como ustedes lo hacen. Exijo por mí y en nombre de todas las víctimas que respeten. Mi proceso de sanación ha sido más complicado gracias a personas que defienden delincuentes y aparte les aplaudo. Dejen de defender lo indefendible y que ya está mostrado y dicho por las autoridades. Por otro lado, espero que la cómplice que se atrevió a mentir frente a un juez sabiendo la verdad y negándola pueda dormir tranquila después de todo lo que ha hecho. La verdad siempre sale a la luz y se les va a caer la cara de vergüenza al no poder revertir todo el daño que han hecho. Concluyó. Al respecto, el programa Hoy aún no se ha pronunciado ante estas declaraciones. Al igual que Daniela, quien al parecer ha hecho oídos sordos para disfrutar de su victoria en la competencia. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Shakira responde a Bad Bunny tras ser mencionada en sus canciones. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.